No sabes cuánto te he querido Cómo has de negar que fuiste mía Y sin embargo me has pedido Que te deje, que me vaya Que te hunda en el olvido Ya ves, mis ojos no han llorado ¿Para qué llorar lo que me digo? Pero mi pecho deja raro Sin la vida destrozada Va muriendo el corazón Ahora que mi cariño es tan profundo Ahora que no solo entre este mundo ¿Qué importa? Que esté muriendo y nadie venga A cubrir estos deslojos Que me importa la vida Y mi vida está en tus ojos Ahora que siento el confío de la muerte Ahora que mis ojos no arrepenten ¿Qué importa? Que esté muriendo y nadie venga Si yo sé que nunca nadie Puede amarte tanto a tanto Como yo te amé No puedo reprochar que nada Si encontré en tu amor la fe perdida Con el calor de tu mirada Y te esfuerzas a mi vida Pobre vida destrozada Y aunque mis ojos no han llorado Voy a Dios Rezando el despedido Que si de otro lado te han besado Y al besarte te ha venido Que no sufras como yo Ahora que mi cariño es tan profundo Ahora que yo solo en este mundo Que importa Que esté muriendo y nadie venga A cubrir estos deslojos Que me importa la vida Y mi vida está en tus ojos Ahora que siento el frío de la muerte Ahora que mis ojos no arrepenten Que me importa Que otro tenga tus encantos Y yo sé que nunca nadie Puede amarte tanto a tanto Como yo te amé Aplausos 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 Aplausos